...bastante estresada con muchas cosas, preguntándome si está bien lo que estoy haciendo o dónde estoy. Y hay muchas cosas que me han estado pasando que... Mira, yo soy una mujer que me considero fuerte, ¿sí? Pero si te golpean una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, uno de esos golpes te va a caer. Y es lo que me pasó. Y es que no puedo. Frases de una candy. Una voz. Cállate y aplica. Tú eres el primer chico en mi vida. ¿Puedes invitarle a viaje todo pagado? ¿Puedes invitarle a viaje todo pagado? Gracias. Oiga, oiga. Para el tiempo, para el tiempo. Hay ropa tendida, señores. No, no, no. ¿A quién habrá sido dirigida esa indirecta? Ante nuestra duda, buscamos a Alejandra, para que nos diga si se refería a Leslie Shaw por el viaje que hizo con Mario Jara a Cancún. ¿Cuántas chicas que son catalogadas como Candice se las han llevado de viaje? Soy una potra, la que tu mente alborota. Si tú estás con otra, a mí no me importa, bebé. ¡Muy buenas tardes! Esto es Combate y Combate es... ¡Foco! ¡Buenas! La gente ya pegada en sus respectivos hogares, siendo casi un cuarto para las 7 de la noche. ¡Uy, mira lo que tiene, mira lo que dice ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gracioso! Ahora cualquiera saca su reggaetón y ya es cantante. ¿Quién lo firma en el Twitter? ¿A qué se refiere? Stephanie Valenzuela. Y eso tiene que ver con lo que pasó el día de ayer, porque el día de ayer Yamila, la potra, presentó aquí su canción llamada La Potra. ¿De qué? ¿Y tú qué crees? Porque por eso le había... Yo no creo. No. ¿O sí? Yo no sé, habría que preguntárselo a Stephanie, ¿no? Ahora, aquí hay varios que cantan para que tocan. Sí. Ah, eso es verdad. Y que se creen cantantes. Bueno, pero igualito le está... Si fuera hacia alguien... No sé, no creo. Bueno, entonces habría que preguntarle a Stephanie. No solo acá hay gente que canta, ¿no? O sea, en otros momentos reales también hay chicos que han sacado su canción, entonces no sé si se refiere a eso. Ah, se puede referir a cualquier persona en general. Bueno, otra cosita, lo que me preocupa es que no está el día de hoy Pancho, el pitbull no va a estar en el equipo... No, parece que habría abandonado el equipo rojo. No es un tema de que no llegó, que llegó tarde, no. Parece que Pancho, ya por un tema que desconocemos sinceramente, parece que abandonó el equipo rojo. Por lo tanto, vamos a ver si es que el jefe nos explica qué fue lo que pasó y si es que vendrá alguien en su lugar, ¿no? Tengo entendido que hay alguien que ha venido en su lugar. Y bien escuchó que se iba, se puso las pilas y ya está acá. Y no sabe quién. Bueno, después de la pausa nos enteramos de todos aquí en Combate, porque Combate es... ¡Vaca! Una jornada llena de suspensos. Con el hashtag Combate al máximo. Yo soy la potra, la que duvente al burotar, si te estás como otra en mi no me... Jefe, encuentro en el aeropuerto, de forma urgente. Tengo que viajar a Chile.